rumbo a los doscientos mil suscriptores en la plataforma impolíticamente correcto si es la primera vez que entras en contacto con nosotros te voy a pedir por favor que te suscribas que actives la campanita que compartas estos contenidos porque es la mejor forma de hacer crecer una comunidad que hace comunicación divergente no atada a intereses convencionales y esto nos permite brindarte otra noción de la realidad en el juego de poder gracias de antemano José Ignacio Paliza el ministro administrativo de la presidencia le envía una carta al expresidente danilo medina usted podría imaginar que en esa epístola en esa misiva lo que se hace es algún requerimiento en torno a temas del pasado tal vez de manera educada pero caramba señor presidente o expresidente medina hay algunas cosas aquí que no entendemos en torno a las visitas sorpresas a algunos desembolsos algunos préstamos que usted autorizó no estamos señor presidente insinuando absolutamente nada sino que simplemente en términos humildes queremos que usted nos dé una explicación pero no señores la susodicha comunicación no es más que una carta de invitación si usted acaba de escuchar bien el ministro administrativo de la presidencia del gobierno del cambio José Ignacio Paliza le acaba de enviar una invitación a danilo medina y para qué los señores para que sea parte de esa mesa si cabe si cabe la expresión de reforma del diálogo de la reforma del país ahí también participará el expresidente Leónel Fernández y desde luego que también no se puede quedar el mentor político de Luis Abinader y Polito Mejía entre otras figuras públicas de menor peso digamos iba a decir mayor peso pero caramba quién puede tener en ese tema más peso que la figura de un ex mandatario de hecho Hipólito ya dijo que no lo pongan que no lo sienten al lado de yo iba a decir Luis no que no lo sienten al lado de de Leónel Fernández y en un próximo corte vamos a explicar la apatía el rechazo ese sentimiento tan antagónico que tiene somatizado Hipólito Mejía hacia Leónel pero ahora lo que nos toca es seguir hablando de esta bendita invitación que la ha hecho José Ignacio Paliza al expresidente Danilo Medina cuál es la interpretación política que tenemos que darle a esta invitación miren a mí en lo particular me queda claro y podría equivocarme pero hay que decir que los analistas tienen que jugar con eso con el factor riesgo cuando haces un pronóstico basado en un ejercicio analítico tienes que aventurarte a eso pero la lectura señores para mí es clara el gobierno está dispuesto a negociar con Danilo Medina la única explicación para la presencia del expresidente oigan bien analicen el ritual analicen el aspecto psicológico de todo esto la única razón por la cual se induce o se le permite a Danilo Medina estar en ese ambiente en donde se habla de oigan bien reforma país reforma país alude señores a reforma constitucional y si se habla de reforma constitucional existe entonces la posibilidad de que se toque el tema de quitar el nunca jamás ahora bien lo que se tendría que sopesar es en qué contexto o cuáles son las variables que se pondrían sobre la mesa para extirpar de la carta magna el actual nunca jamás pero la presencia de Danilo ahí es para manipularlo es para incepcionar en él la idea de que en efecto él podría volver a ser candidato presidencial una vez se reforme esa constitución como parte de ese proceso de reforma país porque no puede darse un proyecto similar no se puede hablar de reestructurar un país sin tocar la carta magna que le compone de eso tenemos que estar claros pero me parece brillante debo reconocerlo en medio de la crítica que se invite a Danilo Medina como ciudadano yo no estoy de acuerdo con la presencia de Danilo Medina en esa actividad ni siquiera con la de Leonel pero en mayor grado con la de Danilo pero que él esté ahí y que se le invite es una acción que está enmarcada dentro de una estrategia del juego del psicopoder se está tratando de llevar a Danilo Medina por un proceso de negociación de lo que él quiere que se dé pero en el cual todas las variables las va a colocar el poder actual me refiero a Luis Abinader y su ala empresarial es como que mijito ven cruza por aquí pasa por aquí mira sabemos que esto es lo que tú quieres pero para que se dé esto tienes que estar de acuerdo con esto 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 y esto y ya nosotros dijimos en un capítulo anterior que desde luego claro que Danilo Medina dirá que sí a todo lo que le pongan en frente para para digamos ponerse de acuerdo y reitero en la medida que se da eso Gonzalo Castillo corre cada vez más peligro o al menos su libertad no es casual y ya es público algo que nosotros revelamos dos o tres capítulos atrás que la investigación de Gonzalo Castillo se estaba dando en secreto hablamos también el tema del alquiler de los locales comerciales en donde estaba o donde está aeroambulancia el I2 etcétera porque si habilitan a Danilo Medina para hacer posible que se pase ese clavo socialmente tienen que sacrificar a por lo menos un elemento más y el primero en la línea es Gonzalo Castillo así están las cosas este es mi humilde análisis que trata de explicar por qué desde el ministerio administrativo de la presidencia con el permiso y la anuencia desde luego de Luis Abinader se le ha enviado una invitación a Danilo para que participe del proyecto diálogo de oigan eso reforma país y Danilo Medina nos va a asesorar en eso que país viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti nadie te consigue un tic aéreo para viajar afuera o desde fuera a república dominicana o un circuito hotelero que viaja tus puedes comprobarlo ahora mismo cuando culmine este capítulo llamando así como lo hicimos nosotros en su momento viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti a todo aquel que es emprendedor también no puedo olvidarnos me puede pasar hablarles de Ceprofur que es una empresa experta en consultorías igualas jurídico corporativas para que tú estés blindado en términos jurídicos porque tu empresa ante cualquier eventualidad puede sufrir las consecuencias de no estar protegida así que ya lo sabes puedes hacerlo de la mano de Ceprofur que tiene planes que no son una carga para el presupuesto de la misma protege tus intereses protégete tú con Ceprofur Steven Seagal actor de películas de acción de finales de los 80 principios de los 90 todo aquel que vaya por la cuarta década de vida como es un servidor sabe quién es Steven Seagal y yo no sé si decir que disfruté sus películas porque aunque en su momento fueron de mi agrado cuando uno adquiere una conciencia cinematográfica más depurada se percata de que aquello era comida chatarra como se podría para que usted trate de comprender el símil pero Steven Seagal que fue muy célebre estuvo bailando junto a Chuck Norris, Jean-Claude Pandan, Schwarzenegger, Silverser Stallone, él después de que pasó por esa época ese apogeo se dedicó a hacer negocios, le ha ido muy bien, es un hombre muy sosegado, templado, tiene una fortuna de unos 275 millones de dólares y es por lo visto una persona que tiene cierto respeto en el sector de la banca a nivel internacional porque tener 275 millones de dólares no es paja de coco, ha hecho otros negocios para que usted tenga una idea no sé si la fortuna de Robert De Niro ha aumentado pero yo la dejé en 180 millones de dólares y no puedo creer que Steven Seagal tenga más dinero que Robert De Niro pero me parece que es evidente que Seagal ha hecho más negocios fuera del cine que los que ha hecho Robert De Niro. Pero ese mismo Steven Seagal es amigo de Vladimir Putin, es amigo de Nicolás Maduro, de hecho le regaló una espada samurái a Nicolás Maduro un tiempo atrás, no muy lejano. Es un experto en artes marciales, o sea que lo que usted vio en sus películas no era un asunto de ficción, el hombre realmente sabe cómo quebrar la anatomía humana pero también es muy amigo de Vladimir Putin a un punto de que es ciudadano ruso, oigan eso, ciudadano ruso y un dato que dejo colar es que este señor Vladimir Putin es también experto en artes marciales pero ese mismo Steven Seagal es un devoto a su vez defensor del medio ambiente, es decir que este hombre es todo un personaje y es este mismo señor el que ha dicho que va a invertir 300 millones de dólares en el cine dominicano. Miren, lo primero que voy a plantear es que no me lo creo, yo no sé si fue un error de quien hizo la nota periodística, de repente quizás solo eran, oigan esto producción, de repente solo eran 30 millones, no 300, pero si de repente no y se equivocaron por un cero seguramente, esa es una opción. La otra es que la agencia que le trabaja la comunicación o las relaciones públicas a Steven Seagal si es que la tiene, lo cual no es descartable, pues les pareció muy ameno la invención de la cifra de 300 millones de dólares para invertir en el cine dominicano. Lo tercero es que no me queda claro que nuestra industria cinematográfica esté a un nivel de desarrollo que se permita la inyección de 300 millones de dólares. Si es así, ya quisiera estar yo equivocado y que me diga su malla cordero, que me haga la corrección del lugar, si nuestra industria cinematográfica tiene, digamos, el mercado para aguantar 300 millones de dólares, aunque sabemos que un gran blockbuster podría costar 150, 200 millones, pero ¿cuántas películas podemos hacer de cine dominicano con 300 millones de dólares al costo actual? Podríamos hacer, señores, por lo menos 100 películas. 100 películas podríamos hacer, porque una gran producción dominicana actualmente, en efecto, se está haciendo con cifras que van entre los 50 y 100 millones de pesos. Si usted lo redondea un poco a 116 millones, podría estar hablando de 2 millones de dólares. En todo caso, veo irreal que Steven Seagal vaya a invertir 300 millones de dólares en el cine dominicano, pero, pero a su vez, uno tiene que cuestionarse que lleva a Steven Seagal a venir a República Dominicana a invertir dinero en este tipo de proyectos y a verse en la necesidad de tener que hablar de cifras que, repito, escapan a la realidad del mercado dominicano en cuanto a la producción de películas. Yo no sé si es que él aquí, y ojo con esto, viene a aprovecharse de la ley de cine en cuanto a las facilidades que se le da a las producciones que se hacen en suelo dominicano con miras a ser exportadas. Pero en todo caso, si él invierte 300 millones de dólares, se arregla el cine dominicano por unos cuantos años, bien cómodo, pero en verdad, esa cifra me parece en lo absoluto real. No lo es, es más bien una cifra, precisamente, de película. ¡Gracias!